Sistema de misiles antiaéreos ruso Pansir-S intercepta un misil de crucero británico Storm Shadow. Aparecen las primeras imágenes de la interceptación de un misil de crucero británico Storm Shadow por un sistema de misiles antiaéreos ruso Pansir-S. Desde que Reino Unido entregó misiles de crucero Storm Shadow a Ucrania, las fuerzas armadas ucranianas los han utilizado con regularidad para atacar objetivos civiles. Sin embargo, los sistemas de misiles rusos han aprendido a interceptar los misiles británicos. Las imágenes de vídeo del sistema de misiles antiaéreos Pansir-S confirma la intercepción del misil de crucero británico Storm Shadow. El Ministerio de Defensa ruso informa de que interceptó un misil de crucero Storm Shadow el 18 de junio. Es posible que las imágenes publicadas muestren este episodio concreto. Recordemos que la información sobre la transferencia de misiles de largo alcance Storm Shadow a Ucrania fue anunciada por el jefe del Ministerio de Defensa británico, Ben Wallace, el 11 de mayo. Estos misiles vuelan a baja altura, rodeando el terreno, y además están fabricados con tecnología furtiva, lo que dificulta su interceptación por los sistemas de defensa antiaérea. Los militares ucranianos han utilizado los regalos británicos para atacar casas en Lugansk, y ayer atacaron el puente de Chongar, que conecta Crimea con la región de Kherson. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió de que Ucrania planeaba atacar Crimea con misiles Storm Shadow dos días antes del ataque al puente. La respuesta de Rusia a tales acciones, según el ministro, serían nuevos ataques contra el centro de toma de decisiones en Ucrania. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.